Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La final fue en vivo, con la intención de evitar spoilers, un problema constante en realities. La producción del show anunció hace unos días que la gran final del certamen se llevaría a cabo con un enlace en directo, transmitido en vivo, donde solo la audiencia tuvo la oportunidad de elegir. Pablo, quien desde el inicio se posicionó como uno de los contendientes más fuertes, fue el primero en obtener su lugar. Posteriormente se unió Julio, el superviviente con mayor nivel de efectividad. Finalmente, las dinámicas del último juego de extinción apagaron el fuego de Paco y Adianez, los dos famosos eliminados por Cynthia. En punto de las 10.47 de la noche, Warrior abrió votación, que determinó el ganador del concurso, momento en que también dio la bienvenida a tres supervivientes. Cynthia, sinónimo de resiliencia. Pablo, sinónimo de perseverancia y de espíritu, así como de lucha. Julio, sinónimo de paso firme. Al encuentro existieron ex participantes del reality, que aplaudieron el ingreso de todos. Bella, Gary, Ale, Denisha, Bárbara, Carlos y Natalia fueron parte de los invitados, al igual que personajes importantes para cada finalista. Y es que fue hasta las 23.28 horas que Survivor cerró votaciones y se dio a conocer el nombre del ganador. Tercer lugar para Julio, mientras que el primer puesto se lo llevó Pablo. 130 días, 19 semanas, 26 sobrevivientes, 23 eliminados. Momento de conocer al campeón de Survivor. El campeón eres tú, Pablo, fue lo que comentó, pero lo que llamó la atención fue que al concluir el programa, decenas de fanáticos evidenciaron un error de producción, que resalta el supuesto fraude del show. Al exhibir una imagen de Cintia como campeona, de inmediato decenas de memes se alzaron para exigir la verdad de las votaciones y señalaron que el concurso mintió en dichos resultados. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a este es tu canal. ¡Suscríbete al canal!